suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti cáncer bienvenido ahí en espiritual love recuerda que estos mensajes son generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo cáncer si no nos sigues por favor síguenos muchísimas gracias y yo espero que este mensaje te guíe de alguna manera cáncer también síguenos por favor en nuestro canal de cristian espíritu óptaro que es el canal de lecturas espirituales de los arcángeles y es guiado por el arcángel miguel también muchas bendiciones para ti para los tuyos y por favor dale me gusta comparte síguenos sin más preámbulos vamos a ver cómo están tus energías y qué mensaje hay para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían renaces como el ave fénix te transformas y te sale transformación con la torre parece que hay algo que se termina se transforma en tu vida cambia en tu vida de manera trascendental empiezas a elevarte y empiezas a ver las cosas de una manera distinta me gusta mucho esta energía para ti cáncer viene como algún tipo de paz celebración armonía alguno de ustedes va a tener una gran celebración en familia puede ser que celebres una buena noticia veo que hay un dinero que vas a recibir puede ser una venta para alguno de ustedes o una división veo que hay una situación que te va a permitir avanzar mucho núcleo familiar también mucha ayuda espiritual y una energía muy tuya lo cual es bueno energías de muchas emociones y energías de salir de sentirte contra la espada y la pared algunos de ustedes se siente comprometido o se siente incómodo o con una figura paterna o una situación de una herencia de un padre o puede ser con una situación de trabajo donde tu jefe no es flexible contigo veo que esa situación va a cambiar lo cual es bueno aquí está el signo de escorpio el signo de cáncer está el signo de tauro también el signo de géminis y libra por si estás lidiando con uno de esos signos aquí veo una situación donde viene una gran alegría para algunos de ustedes un hijo vuelve a casa después de haber estado alejado por un largo tiempo también se aclara algo con tu pareja o tu familia aquí veo una celebración algunos de ustedes tiene siete años esperando en algo que tiene que ver con dinero por fin lo recibes algo legal o algo que se va a ajustar un gran éxito si tienes un negocio familiar o algo que tiene que ver con un negocio de venta y compra y eso parece que vas a recibir mucho dinero o algún tipo de estatus aquí veo que se resuelven unas cargas o unas deudas si estás en un empleo donde te pagan poco y te ponen a trabajar mucho parece que te vas para otra parte veo algunos de ustedes que va a ver a su madre después de muchos años te van a llegar unos papeles si estás soltero va a llegar una persona muy apasionada a tu vida alguien nuevo puede ser que te parezca esta persona un poco impulsiva pero veo que hay mucho amor aquí veo cáncer que se termina como la inconsistencia y tiene que ver mucho con cosas que tiene que ver con tu casa me dicen que seas perseverante que vas a lograr una meta y tiene seguridad y estabilidad para tú y tu familia aquí veo que algunos de ustedes son muy artistas o están manifestando algún tipo de éxito en algo que tiene que ver con arte me dicen que tienes que respirar y fluir va a haber una situación donde vas a salir de una transformación alguno de ustedes se siente que estaba pasando por una transformación de su alma escoge tu camino y el arcángel miguel te sigue me dicen que se alejan los problemas alguno de ustedes hay alguien que está como en la cárcel parece que si es una persona donde hay una relación parece que esta persona sale o tú te sientes prisionero psicológico pensando en algo que tiene que ver con el amor y estás atrayendo lo que tu corazón desea me dicen si estás atrayendo ahora bien trata de dejarte llevar veo compromiso, unión, familia, felicidad para algunos de ustedes me dicen que estás protegiéndote o alguno de ustedes hay un familiar que te está protegiendo de malas energías o limpiando tus energías veo mucha energía familiar para los cancerianos no me sorprende porque te rige la casa de número 4 la casa de la familia y la casa de estabilidad familiar me dicen que confíes que viene protección puede ser que le estés pidiendo protección al arcángel miguel y me dice que sí aquí veo que hay una situación donde algo se va a transformar en ti hay una puerta que va a abrirse cáncer hay un problema que se aleja tienes energías de viaje o de ir a ver a personas que quieres la abundancia va a empezar a seguirte después de que tú sentías que se alejaba de ti te veo pensativo, muy pensativo puede ser que estés sobreanalizando un problema y me dicen suelta para que las cosas empiecen a llegar si alguien te faltó el respeto parece que va a tener una lección de vida aquí veo una situación donde tu camino va a iluminarse no van a poder sabotearte más parece que te saboteaban algo tienes energías de una nueva carrera o de algún tipo de emprendimiento alguno de ustedes deja un karma detrás si eres divorciado parece que viene como buena suerte y algún tipo de nueva pareja para ti o algo así o puede ser que conozcas a alguien que es divorciado te has sentido muy solo me dicen que es tiempo ya de reconquista o de revaluar tu vida en un mes vas a tener como algún tipo de aplauso o algo que tiene que ver con un papel que tú mereces puede ser algo que tiene que ver con una venta de una propiedad me dicen porque va a emprender un nuevo camino hacia ti resurges como el ave fénix alguno de ustedes veo que hay una situación donde tú vas a tener mucha prosperidad esto puede ser un nuevo trabajo un nuevo negocio o te pagan un bonus veo un dinero que te entra aquí bastante bueno que estabas esperando hace mucho tiempo tienes energías del signo de Aries Capricornio Virgo sales de algo aquí hay un problema muy grande y me dicen esto se resuelve y tú resurges algo muy negativo tú te levantas me dicen ve con todo aquí está el signo de Capricornio Sagitario Leo estás tú Cáncer Aries el dinero lo tenías muy retrasado y viene como la el tiempo divino para ti la prosperidad un gran cambio buena suerte fortuna que está Sagitario Aries hay una situación donde el desenvolvimiento que viene hacia ti va a ser favorable tienes miedo como de que alguien parece que o si tenías como una relación donde te daban migajas de amor o todo iba mal tienes miedo que eso continúe o tienes miedo de atraer a una persona que lo haga veo una propuesta legal que viene hacia ti y me dicen que si estabas esperando en una relación nueva viene a ti si estabas luchando por algún tipo de progreso o prosperidad viene me dicen que no ha sido nada fácil el consejo que hay para ti Cáncer es sigue atrayendo recuerda que mereces generosidad y amor aquí veo que viene una solución pacífica un problema hay una situación donde algo que manifestaste o escribiste va a suceder o va a llegarte hay algo que va a expresarse que te va a ayudar bastante alguno de ustedes está como enfocado en su misión de vida o en espiritualidad veo que estás alejando energías de envidia energías perturbadoras me dicen se están alejando o se van a alejar de ti energías de envidia y energías perturbadoras lo mereces mereces estar libre mereces estar bien Cáncer muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte síganos y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no lo puedo contestar todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con Mildred Mildred Roques se va del país con mucho entusiasmo y quiere saber si le va a emprender un negocio allá si le va a ir bien veo que van a pasar dos años antes de que te estableces pero vas a estar muy ocupada y parece que hay cosas que van a empezar a ir bien para ti vamos a ver a alguien más Delcy Torres quiere saber acerca de lo económico te veo que viene como una oportunidad donde te va a ir bien parece que va a haber un emprendimiento económico bueno para ti puede ser una nueva idea que tengas o algo así porque veo como algo en lo que te entusiasma o te proponen algo que te va a gustar David Gutiérrez quiere saber si su pareja volverá y si va a ser como antes veo que tardaría mucho tiempo veo que esto habría que dejarlo por terminado parece que la versión de la persona que quieres no existe o esta persona totalmente parece que hubo una mentira te piden que sigas adelante es como que no te conviene Julie325 quiere saber dónde se dejan las preguntas bueno dónde mismo dejaste esta solo tienes que dejar tu nombre y tu situación tu pregunta Juanita Valencia quiere saber si su hija queda en especialidad se queda en especialidad veo que le tomará tiempo ella tendría que tener paciencia puede ser que ella pare y vuelva pero si tendría éxito si ella lo cuestiona si tendría éxito en lo que está haciendo ahora bien tiene libre albedrío ella tiene derecho a escoger hacia dónde se dirige veo posibilidades y veo progreso consolación quieres saber si le van a llamar del trabajo pronto parece que sí hay algo que tú quieres que va a llegar hacia ti puede ser por medio de correo electrónico o teléfono te llaman o algo así Elsa Margarita pregunta no contestada si vende una casa en diciembre veo que hablas con un experto o hay una persona que te hace una propuesta en el mes ahora bien si preguntas cuándo mejor te conviene el mes de julio se ve más favorable o una mejor propuesta pero está de ti Tamara Benavides si su hijo va a lograr lo que quiere bueno veo que no se sabe lo que es pero tú le estás ayudando y parece que sí Cáncer muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa la campanita y activa la campanita